Estamos en una tienda interesantísima que vende autógrafos originales con las camisas originales. Vean esta de Cristiano Ronaldo y cuesta 8 mil dólares. También tenemos esta de Lionel Messi valorada en 11 mil o 12 mil dólares con el Barcelona. Es más cara la Messi del Barcelona que la Messi del PSG. Aquí tenemos una firma de él, una camisa original valorada en 10 mil dólares. Tom Brady, ¿cómo está cotizado Tom Brady? Pues 15 mil dólares cuesta una camisa fotografiada de Tom Brady. Pero si no tienen para pagar una camisa de Cristiano o de Messi, vean esta foto. Cuesta 3 mil 500 dólares la foto de Messi, firmada. Y la de Cristiano, como en mayo está firmada, cuesta 3 mil dólares. Y hay shorts también de Mike Tyson, vean esta. Ese short de Floyd Mayweather cuesta 5 mil dólares. Ese autógrafo de Manipaqueado valorado en 1 mil 200 dólares. Hay muchas cosas súper interesantes. Vean esta de Kirk Gibson. La pelota firmada y también el cuadro valorado en 700 dólares. Entonces, para los amantes del deporte van a familiarizarse con algunos nombres que les estoy dando. Vean esto impresionante, este zapato de Shaquille 22. Si yo me pongo ni metiendo los dos pies en el mismo zapato, me va a alcanzar. Es increíble. Vean este zapato de Messi, autografiado, valorado en 5 mil dólares. Vamos a buscar alguno de Cristiano, a ver si encontramos. No vemos zapatos de Cristiano por acá. A los que les gusta la lucha libre, una firma de Londretaker, que está valorada en ¿cuánto? 1 mil 500 dólares. También tenemos. Vamos a ir un poco por acá. Este cuadro, que no sea millonario, me lo voy a comprar. O tal vez no necesariamente, ¿verdad? Pero este cuadro es de unas peleas históricas del boxeo. Sugar Ray Leonard contra Tommy Herr. Y la tiene la firma de ambos y vale 1 mil dólares. Este otro cuadro es de otras peleas legendarias. Roberto Juan Ovepiera Durán contra Sugar Ray Leonard y está valorado en 800 dólares. Ayer llegó el segundo de Mayweather, valorado en 3 mil dólares. Son cuadros con una firma autenticada, en un lugar de otros personajes importantes del mundo del boxeo. Vean esta firma de Mohamed Ali. Solo es un papel firmado por Ali. Cuesta 3 mil 500 dólares. Esta firma de Mohamed Ali en una foto con los Beatles cuesta 8 mil dólares. Chávez, uno de los mitos y ídolo mexicano. Está valorado en 1 mil 500 dólares. Claro, es que tienen que ver que Chávez aún está vivo y sigue dando autógrafos. Este de Mohamed Ali en los Juegos Olímpicos. Vean, 6 mil dólares. Este, dos fresas. Este ahí, este también acá, lindo de otro peleado, que es de García Marciales. Tom Brady. Aquí está otra camisa de Tom Brady con su respectivo autógrafo. Y cuesta 15 mil dólares.